Solamente mía. Solamente mía. Renuncia de responsabilidad. Considero que mi historia es limpia. ¡Ca! ¡Más! Sin embargo, me gustaría que mis lectores fueran mayores de 18 años. Solo por el hecho que no apoyo el noviazgo de menores de edad y no quiero fomentarlo con mi historia, también hay cierto contenido sensual que solo debería dar entre adultos y sexual entre personas casadas. Es mi punto de vista. Gracias. Cualquier parecido de mi fanfic con otra historia es total coincidencia. La historia de Candice Guayandri no terminó con un brindis en el hogar de Pony. Ese día, ella conoció la identidad del príncipe de la colina, su primer amor. La historia sigue. Solamente mía. Por claridad. Capítulo 1. Adiós recuerdos. Tres meses habían pasado desde el día que Candice recibió la impactante noticia de los mismos labios de Albert. Él era el tío abuelo William, su padre adoptivo, y más tarde se reveló ante ella como el príncipe de la colina, quien fue su primer amor. Candice había despedido de amigos que no regresarían, pero que estarían siempre en su corazón. Recordó el rostro sonriente de Anthony en su portal de rosas, y a Styr portando su uniforme de piloto de guerra. Después, recordó a Terry emprendiendo su marcha en un camino lejano a ella. Archie y Annie le mostraron un reportaje en el periódico donde anunciaba que Terry había regresado a su compañía de producción teatral Stranford y a Susana. Imaginó su rostro sonriéndoles y les deseó felicidad. Terry, Hansony y Styr estarían siempre en sus recuerdos más gratos. Albert había sugerido que regresara al hogar de Pony por algún tiempo hasta que decidiera qué era lo que hacer con su vida durante los últimos tres meses. Candy se había concentrado en ayudar a la hermana María y a la señorita Pony en el cuidado de los niños. Le daba clases y era muy buena enfermera para ellos. Por las tardes, se complacía en dar largas caminatas por la colina. Luego, se envolvía en la lectura y en ocasiones, se quedaba hasta muy tarde contemplando el vasto espacio celestial con sus espléndidas luminarias. De vez en cuando, se había notado a una pequeña lágrima en sus mejillas y las damas mayores en el hogar de Pony entendían que algún recuerdo triste, tal vez de Terry, todavía la perseguía. En una noche, espectacularmente estrellada y tibia Candy ya se ha acostado en el césped en algún lugar de la colina recordando y pensando Terry Estás triunfando en Broadway y eres muy famoso en Londres Me alegro por ti y por Susana Ella te ama Estará siempre en mi mente Nunca te olvidaré Cuánto sufrimos Terry Casi muero con nuestra ruptura Pero ya me siento recuperada Y me consuela saber Que eres feliz Hizo una pausa En sus atribuladas memorias Mientras se daba tiempo para respirar Y disfrutar del aroma de la naturaleza Dios Tú siempre me ayudaste Aunque no conocí a mis padres Me diste dos madres que me enseñaron a ser buena También pusiste en mi camino a la familia Andry Una familia buena y generosa Y justamente en las ocasiones difíciles Me enviaste a Albert para que me consolara Incluso me salvó la vida cuando caí en la cascada Ahora entiendo que no estuve sola Me rodeaste de buenos amigos Ahora solo te pido fuerzas para continuar mi vida sin ver hacia atrás El pensar en su príncipe Siempre la llenaba de ternura Y de una sensación especial difícil de describir Albert ¿Qué estarás haciendo? Quisiera creer que estás en algún lugar del bosque Contemplando las estrellas igual que yo O tal vez Ande de viaje Como siempre Te extraño tanto ¿Cómo quisiera escuchar tu voz de nuevo? ¿Sentir la calidez en tus brazos? ¿Por qué no vienes a verme? Dime Ayúdame a entender mejor Estoy confundida Albert Mi padre Mi príncipe Mi primer amor Te quiero Pero Saber que eres mi padre adoptivo me incomoda Nunca podré quererte de nuevo como a un hermano Mucho menos como un padre Cuánto extraño nuestros días juntos en Chicago Éramos una familia Al principio como hermanos Después Nuestros sentimientos cambiaron Teníamos un hogar Pero te fuiste y todo cambió Cerró los ojos un momento tratando de dejar atrás la tristeza No No debo estar triste Por fin conocí a mi príncipe de la colina Una sonrisa cruzó por su rostro Albert Jamás lo hubiera imaginado Eres mi príncipe Qué lindo es estar viva Gracias Dios Continuó contemplando las estrellas Y admirando la belleza de su infinita Del universo Sintió como su corazón se llenaba de energía y vitalidad Y muy sonriente Y muy sonriente regresó al hogar de Pony Esa misma noche No muy lejos de ahí Era una pequeña colina en el bosque de su mansión Albert También contemplaba el mismo cielo estrellado Pensando en Candy y en cuánto la extrañaba Recordaba la vez que la vio en Londres Todo comenzó esa noche Todo comenzó esa noche Había sentido algo especial por ella Que no había sentido antes Solo que la rubia Había conocido a Terry Y estaban Enamorados Por eso Él había decidido vivir en África Con el tiempo entendió que la quería y la extrañaba Y decidió regresar a América También tenía que relevar Él quería revelar su verdadera identidad Luego perdió la memoria Y durante ese tiempo se había enamorado más de ella Al recordar la memoria La primera persona que recordó Fue a Candy Después le había confesado su interés por ella Diciéndole que era lindo compartir Entre dos se hicieron la promesa de compartir sus alegrías y tristezas Y ser más amigos Luego Le reveló su verdadera identidad Y desde entonces La había dejado sola para que tuviera tiempo de meditar Han pasado más de seis meses Candy ¿Recuerdas mis palabras En el parque aquel día? Hizo una pausa regresando él también en ese momento Ese día quería decirte Que te amaba Pero era muy pronto para ti Me conformé con pedirte que fuéramos más amigos Sigo pensando igual que antes, pequeña Te extraño Te quiero, Candy Suspiro lentamente Tiempo Necesito saber si puedes amarme Las estrellas brillaban en el firmamento El cielo se mostraba en su esplendor Y la noche parecía acompañar a Albert en su meditar Dejaré que la vida tome su curso por ahora No puedo pedirte que dejes el apellido porque No tendría manera de protegerte Primero necesito saber si puedes amarme Y en caso de que así sea Haré los trámites necesarios para que dejes de ser mi hija adoptiva Y convertirte Si así lo deseas En cargos para el hogar de Pony Mientras avanzaba Por entre las calles recordó que Un poco más De un año atrás Por ese mismo lugar conoció A Mary Jane Directora de la escuela de enfermeras Sonrió Al recapitular todo el esfuerzo que hizo para obtener su título Parecía que había pasado mucho tiempo Y se sintió un poco vieja A sus 18 años A lo lejos vio un grupo de inquietas señoritas Frente a un puesto de revistas Se aproximó Y entonces entendió el motivo del revuelo Fotos Reportajes Y más fotos De la boda de Terry y Susana La chica lamentablemente tuvo Uno de los titulares Y mientras lo ojeaba Sintió como una sombra de tristeza Se iba apoderando poco a poco de su corazón Dejó la revista con el rostro bajo Y el alma titublada Continuó su camino ¿Comprar la revista? ¿Para qué? Recordaba cada una de las fotos Donde aparecía la pareja Ella sonriente con su vestido de novia Y Terry Elegantemente vestido Con una mirada triste Y casi sin sonrisa No había nada que ella pudiera hacer Por su pasado amor Él había prometido ser feliz Y debía confiar que así sería Al llegar al hogar de Pony Las damas notaron la tristeza En los ojos esmeralda Y se preocuparon Candy les contó grandes rasgos Sobre la boda de Terry Y las innumerables fotos Que invadían las revistas Y los periódicos sobre el suceso Quizás Por eso las damas se esmeraban más En cuidar y sostener a Candy El resto del día Platicaron con ella Sobre diversos temas Prepararon su cena favorita Pero de nada valió Ella suspendió su paseo diario Y se retiró temprano A su habitación Necesitaba estar sola Debes ser feliz Mi querido rebelde Lo prometiste Tienes que darte cuenta De la belleza interior de Susana Ella te ama tanto O más de lo que yo te amé Estuvo a punto de dar su vida Para no interponerse entre nosotros Pero la vida es más Preciado Es lo más preciado que tenemos Debemos de vivirla felices Aunque no haya Nos haya separado Terry Candy entendía Pero indiscutiblemente Algo en su interior Se rompió esa tarde En el puesto de revistas Ella es ahora tu mujer Tu mujer Terry Algunos días después Candy retomó sus actividades Y se fue A su acostumbrado paseo Esta vez Llevaba un libro con ella Y se recostó Sobre la hierba a leer Estaba completamente sumida En su lectura Cuanto Repentidamente sintió La presencia de alguien Y volteó a ver De quien se trataba Albert Exclamó con ingenua sorpresa Y poniéndose de pie Lo más rápido que pudo Albert por fin viniste Te extrañé tanto Y yo a ti pequeña Contestó emocionado al verla Que linda estás No me das un abrazo Por supuesto Respondió la rubia Lanzándose a sus brazos Qué buen mozo estás Exclamó sinceramente Y sin pensarlo Perdón Se corrigió Y de inmediato Algo apenada Todavía me cuesta Entender que eres Mi padre adoptivo Perdóname Sé que debo ser Más respetuosa Albert Sintió como si Lo hubiera bofeteado La señorita Pony Me dijo que Te podía encontrar aquí Cambió el tema ¿Quieres sentarte? Invitó galantemente Mientras la ayudaba A hacerlo ¿Cómo has estado Pequeña? Preguntó con interés Te veo muy tranquila Y relajada Sí Sí Suspiró mientras hablaba Y lo veía a los ojos Estos meses En el hogar de Pony Me han dado paz Me siento casi como nueva Hizo una breve pausa Recordando los sucesos De algunos días atrás ¿Supiste que Terry Se casó? Por eso vine Estaba preocupado por ti Respondió sinceramente El magnate Ah Contestó suspirando lentamente Bueno No te voy a negar Que me sentí muy triste Pero cada día que pasa Y veo Un lindo amanecer Me hace sentir más fuerte Y optimista Y me digo a sí misma Candy Eres invulnerable Añadió riendo Y Albert Uniéndose a ella Qué bueno verte sonreír Candy Pensé que te encontraría triste Hace unos meses Recibí una carta De Susana Me sorprendió Tener noticias suyas Decía que lamentaba Cómo había pasado Las cosas Yo le escribí respuesta Luego Escribí una carta Para Terry Pero no las envié Me arrepentí Porque no quería Volver al pasado Para mí Eso quedó atrás No sé si creas Que lo que te voy a decir Es una buena idea Pero ¿Por qué no hablas con él? Desde aquella dolorosa tarde No han tenido La oportunidad de conversar ¿No crees que eso Te haría bien? No Cortó de inmediato La rubia No hay nada más Que decirnos Terry y yo Hicimos lo que teníamos Que hacer Nuestras vidas siguen Y debemos ser felices Añadió diciendo Decidiendo dejar Por un momento Sus recuerdos Y a Terry Y concentrarse nuevamente En Albert Pero cuéntame de ti ¿Qué has hecho Este tiempo? ¿Has viajado? He viajado muchísimo Estos meses Solo he estado En Lethwood Pocos días Apenas regresé Hace dos días Y pasado mañana Parto a Canadá Luego a New York Con razón Te veo cansado Y en tu mirada Hay un dejo De tristeza Dijo buscando La mirada azul Es que hay alguien Que me Hace falta Tú, Candy Pensó él Debe ser Lo que tú dices Cansancio Añadió el joven Con media sonrisa Quisiera poder ayudarte Tu mirada y tu sonrisa Son suficientes Para fortalecerme Pequeña Se vieron a los ojos Por unos segundos Y se regalaron Una linda sonrisa ¿Y Archie? ¿Cómo está? Dijo cambiando el tema A mí me escribe Pero nadie Me ha visitado Creo que todos Se han puesto de acuerdo Para dejarme sola Con mis pensamientos Dijo haciendo un mojín Que le causó gracia A Albert Te mando saludes Y le dije Que vendría a verte Él trabaja conmigo Y George Es muy astuto En estrategias De negocios No me extraña Siempre fue muy inteligente Sé que él Y Annie Continúan entendiéndose No sabes cuánto Me alegro por eso ¿Y tú, Candy? ¿Qué has hecho Durante este tiempo? Ayúdanos ¿Tienes que haceres? ¿Doy clases a los niños? Jugamos Y soy su enfermera Por las tardes Paseo por la colina Y me he vuelto aficionada A la lectura Especialmente poemas He tenido tiempo De leer mucho Y siento que me hace bien ¿Esa? Sí es una noticia, Candy Pensé que los libros Te aburrirían Porque eres una chica Muy activa Candy se quedó Un momento pensativa Desde que estuve en Escocia Un verano Comenzó a gustarme La lectura Creo que al igual que tú El tiempo me va cambiando Tanto que dudo Que todavía pueda saltar De rama en rama Pero sigo siendo diestra Para subir árboles Eres única, Candy Le respondió con cariño Me complace escuchar Que te guste la lectura A mí me agrada leer Literatura clásica Inglesa y americana Podríamos tener Interesantes discusiones Tú y yo Me encantaría Que me enseñaras Más de literatura Albert Exclamó Realmente emocionada La pecosa Lo haremos algún día Candy Dijo poniéndose en pie Y ayudando a la chica A hacer lo mismo Me dio gusto verte Y me voy tranquilo Al verte también Ya te dije Que Candy Es invulnerable Afirmó sonriéndole Me gusta tu optimismo Albert Antes de que te vayas ¿Cómo está la tía abuela? Siempre igual Parece que los años No pasan para ella Ahora Le ha dado por pasar Largas temporadas Con los Ligan Añado recordando Lo duro que fue con Candy Y lo mal Que se portó Neil 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 no te volvió A molestar ¿Verdad? No No le gustó nada Tener que desmentir El compromiso Ante la prensa Aún recuerdo su cara No le quedó más remedio Añado sonriendo Gracias por todo Albert Lo miré a los ojos Y tuvo un momento de duda No estoy segura De que sea el mejor momento Para pedírtelo Pero Ya le había comentado A la tía abuela Que le dijera Al tío William Sobre mi decisión De renunciar Al apellido Andrew No sé si ella te lo dijo Ya te imaginarás Que esa agradecida No bajé Y se puso muy mal Por mi presencia Hizo una breve pausa Al ver la expresión En la cara del rubio Albert Quiero dejar el apellido Y también necesito Que me ayudes Con una carta Para que el doctor Leonard Me contrate de nuevo Como enfermera ¿Podrías hacer eso por mí? Entonces ¿Ya estás decidida? Sí Albert Desde que dejé Londres He estado resuelta Me dejé llevar por el apellido Por favor Concédemelo Candy ¿Por qué no esperas Un tiempo más? En estos meses Te servirá Descansar y meditar No tomes decisiones drásticas Que pueden afectar tu vida Por lo menos por ahora Después hablamos de eso Pequeña ¿Quieres? Está bien Albert Lo que tú digas Accedió la joven Lo dejaremos para más tarde Pero no creo que cambie de opinión Volteó a verlo Mientras le sonreía Y no te olvides de escribirme Donde quiera que estés Ya sabes que me encanta Saber de ti Y a mí de ti Así que cuenta con eso Albert Cuídate mucho Por favor Lo haré Tú también Ambos se veían Los ojos Pero él Él percibió timidez en ella ¿Sucede algo Candy? No ¿Te parece un abrazo De despedida entonces? La enfermera se acercó Para perderse En sus brazos nuevamente ¿Cuánto te extrañé? Pensaba la rubia Resistiéndose a separarse Extrañaba oír tu voz La calidez de tus brazos ¿Qué es lo que pasa Candy? Hay algo diferente en tu mirada Y no puedo adivinar qué es Continuará Continuará ¡Shh! ¡Suscríbeteás! ¡Suscríbete!